El turismo fue uno de los rubros más golpeados por la pandemia del COVID-19, en particular San Pedro de Atacama, uno de los destinos más visitados a nivel mundial y que alberga miles de visitantes, en su mayoría extranjeros, y que fue severamente afectado desde las fuertes lluvias del año 2019, crisis social y pandemia. Arda, estoy muy contento, estamos orgullosos y también felicitamos a la Cámara de Comercio de San Pedro de Atacama por este fondo que se adjudicaron, pero también por el destino que le dieron para sus 49 miembros, el poder llegar con kits sanitarios que abaraten sus costos de operación, que les permita mantener un estándar alto de salubridad, de sanitización, para efectos del control del COVID-19 en momentos como los que estamos viviendo es algo crítico, es fundamental. Bueno, hoy día estamos contentos porque estamos entregando un kit que se fue presentado a través de la reactivación de gremio, en donde nosotros como Cámara lo ganamos, y este kit, por lo menos los socios que ya lo han recibido, que lo están probando ya, a través de nuestro WhatsApp nos han felicitado, porque cumple todas las normativas, y tienen por lo menos para un buen tiempo, en donde van a poder funcionar en los locales usando estos productos, y además que traemos productos innovadores, como la pistola que no solamente tira amonio cuaternario, sino también radio ultravioleta, por lo tanto cumple dos veces la función de sanitizar, y eso les ha encantado. Es por esta razón que en conjunto con el Gobierno y el Ministerio de Economía, durante el 2020 el Servicio de Cooperación Técnica, Cercotec, ejecutó ocho programas reactívate a nivel nacional y regional, con diferentes focalizaciones. En esta oportunidad, esta institución diseñó un instrumento especialmente para ir en ayuda de las organizaciones gremiales y cooperativas. Fue así como la Cooperativa de Comercio y Turismo de San Pedro de Atacama, conformada por 49 socios, se adjudicó un concurso con un fondo de 15 millones de pesos, el cual se utilizó en la compra de insumos y activos fijos de sanitización y incapacitación de marketing. Esta ayuda va en dirección a los empresarios del turismo, para que puedan estar en regla con los protocolos sanitarios que exige el Ministerio de Salud y atender a los clientes de forma segura. El aporte que nos están dando es muy importante para todos los que estamos recibiendo, ya que nos das un incentivo para seguir trabajando, tanto en los turismos como en hostal, las agencias, algunos negocios. Y qué más que decirnos. Muchas gracias. Cercotec seguirá realizando distintas acciones con el fin de mejorar la situación actual de muchas empresas. Es por eso que se invita a los emprendedores de la región a estar informados de los programas que a partir de marzo tendrá esta institución y que puedes tú informarte en la página que aparece en pantalla.